Hoy tendremos una conversación muy especial aquí en Portadas al Día con una mujer que quiero muchísimo, presentadora, comediante, modelo, actriz, locutora, talentosa venezolana, que se ha convertido en un referente de los medios de comunicación de nuestro país. Mira, nuestra invitada tiene un profesionalismo inigualable en la radio y en la televisión y ha llegado a participar en proyectos muy importantes fuera de nuestras fronteras. Señoras y señores, en contacto en tiempo real, gracias a la tecnología. Nosotros hoy recibimos en Portadas al Día a Erika de la Vega. ¡Erika! ¡Buen día! En tiempo real, en vivo y directo. ¡Cariño mío! Buenos días a Venezuela, a la cumpleañera de ayer. ¿Cómo estás, querido mío? De verdad que una felicidad hacer este contacto, verlos, ponernos al día y, bueno, saludarlos. Sí, señor. Me alegra verte. Además, Erika, sabes que te quiero, te quiero un montón. Tenemos años que no nos vemos, pero el cariño... Es igual, es igual. ...permanece. Bueno, actualmente estás trabajando, como mucha gente sabe, en tu podcast, en defensa propia. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de lo que se ha convertido o en lo que se ha convertido en defensa propia que promueve la reinvención femenina y del ser humano, de alguna manera, ¿no? Incluso ha sido hasta recomendado por la propia Oprah Winfrey. ¿Qué tal? Imagínate tú, qué nivel, Erika. ¿Qué te parece? Qué chona, ¿vale? Sí, sí. La mi casa me da un... Es súper chona. Demasiado chona. Este podcast que comencé hace casi cinco años, la verdad que lo hice por una manera de buscar respuestas a cómo uno que se reinventa, porque, bueno, necesitaba hacerlo, pero no sabía cómo. Entonces fui a preguntarle a otras mujeres, bueno, ¿cómo es que se hace esto para copiarme, para agarrar ideas, para ver cómo es que se hace? Y jamás me imaginé que con el tiempo Oprah Winfrey iba a poder recomendarlo. Pero más allá de eso, este podcast ha servido no solamente para encontrarme yo, conocerme y... Acumular y aplicar herramientas para, bueno, esto del autoconocimiento, para reinventarnos, para darle un sentido a la vida y para no quedarnos enganchados con el pasado. Y, bueno, echar a andar todo lo que se tenga que hacer para, bueno, para desarrollar o para diseñar un futuro como con esperanza, con alegría y que no nos hunda la nostalgia y que no nos hunda, ¿sabes? Como esa mirada, como que lo que dejé atrás por el hecho de haber emigrado y por muchas otras razones, ¿no? La madurez, el hecho de ser mamá, de ir creciendo y empezar a ver la vida de una manera diferente. Entonces, este podcast también ha ayudado a que muchas otras mujeres, hombres también, pero por supuesto principalmente mujeres, también como que comenzaran a hacerse preguntas, a cuestionarse la vida, a hacerse esas preguntas importantes, como que soy feliz con esta persona, estoy feliz con este trabajo que tengo, me gusta donde estoy, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y, bueno, ese ha sido el feedback que he recibido a lo largo de los años. ¡Qué bien! Mariela, querido, este, y bueno, sigue creciendo porque se ha vuelto una adicción, o sea, yo no dejo aprender y siento ahora que tiene mucho más sentido tener estas conversaciones porque no solamente me está ayudando a mí, sino está ayudando a mucha gente. No, y se ve que lo disfrutamos, Erika, y yo que te conozco hace tantos años, se ve el cambio en ti. Erika siempre fue irreverente, una mujer muy trabajadora, con una personalidad que todos ustedes conocen, divertida, pero además, Erika ha sido una mujer siempre fuerte y ese cambio se ha visto a través de esa transformación que tú has venido sufriendo de alguna manera, pero en positivo, ¿no? Con, en defensa propia, con esa búsqueda espiritual de hacerse esas preguntas incómodas que a veces huimos de ellas para no ver la realidad y no avanzar de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjate que... Yo estaba buscando qué más soy, ¿no? ¿Qué más soy...? O sea, esto de definirse por el oficio, que bueno, es esto, yo trabajo en televisión, trabajo en radio, pero qué soy si no estoy en radio o en televisión, o sea, quién realmente es esta persona, ¿no? Y cuando vi que había como un vacío, porque todo fue hacia afuera y todo lo dimos y no hubo un freno para preguntarme quién soy más allá de mi oficio, pues ahí fue donde vino como que el susto, como que, bueno, no, no tengo ni idea de quién soy, déjame buscar quién es esta persona. Obviamente sí tenía ni idea de quién soy, por favor, ya va. Pero, pero, ¿qué más soy? O sea, ¿en qué me he transformado y en qué me quiero transformar? Y Mari, tú y yo, que hemos trabajado a lo largo del tiempo muy, muy cerca, pues crecimos también siendo, no sé, con una energía masculina, porque, bueno, eso era lo que nos rodeaba. Tal cual. Y hacer este podcast rodeada de mujeres y con conversaciones de mujeres, me di cuenta que se podía ser suave dentro de la rudeza y que no todo el tiempo teníamos que estar ahí defendiéndonos y siendo como líderes de un lugar quizás muy masculino, sino que también podíamos sacar nuestra vulnerabilidad y aceptarnos tal cual somos y sentimos, que somos seres sensibles. No, ya yo lloro hasta en televisión, Erika, ya yo lloraba aquí. No, no, tú no sabes. La terapia psicológica a mí me sacó también de esa dureza, de esa mujer que no podía permitirse de alguna forma empezar sentimientos. Sí, porque iba a ser débil, ¿no? No te preocupes que yo también he transitado por ese camino. Claro, y a veces uno transita ciertos caminos que lo van sorprendiendo a nosotros mismos por estar viviendo, por estar viviendo, no, no, por ser los protagonistas. Pero a veces desde afuera, también teniendo estas herramientas de poder comunicar lo que nosotros queremos, que en este caso tú lo haces a través de tu podcast y tus vías de comunicación, Erika, ustedes se conocen y tú ves ese cambio, pero las personas que seguimos tu carrera, tú ya hemos coincidido en una que otra oportunidad, tampoco es que nos llevemos así tan de cerca lo que está haciendo cada uno, uno ve la evolución y todo este viaje tan bello que tú has estado compartiendo en las redes sociales. Qué bello, me encanta que me digas eso, porque yo empecé a dar como unas charlas, una especie de charla stand-up, se llama Cambio y Fuera, y contando un poco de lo que me ha funcionado a mí para cambiar esas cosas que ya no me funcionan de mi personalidad, de esta cosa que me he construido a lo largo de los años. Y que me digan que he cambiado, es el piropo más hermoso que me puedan decir. Esto era como un insulto, como que yo no he cambiado, estás loco, yo sigo siempre igual, pero viendo el cambio de una manera diferente, como algo positivo, como algo que trae oportunidades, pues entonces cuando me dices eso exactamente lo que me acabas de decir es así como, ¡ay, te amo, gracias, es el mejor piropo! ¡Lo logré! Y me encanta que se vea, sí, me encanta además que se vea, que se sienta, porque además es como un permiso que uno se da a cambiar hábitos, a cambiar una manera de pensar o ver la vida, y que eso también pueda ser inspiración para que otros también digan, bueno, pero ¿qué puedo cambiar yo para vivir una vida más amable? Y quizás hasta más divertida, y quizás más apegada a lo que yo siento ahora. O sea, sigo obviamente teniendo muchas cosas de esta persona que conocían antes, me encanta, sigo trabajando con el humor, sigo, pero digamos que desde otro lugar quizás hasta más inclusivo, o sea, incluyendo más mujeres en la conversación. Esto ha sido para mí un ejercicio importantísimo de tener más voces femeninas y tener más modelos a seguir, Mari, porque no sé si tú recuerdas hace 100 años cuando nosotros empezamos en la radio, bueno, más un poquito, como hace 99 años que empezamos en la radio, teníamos pocos referentes, bueno, pero teníamos pocos referentes y teníamos pocos modelos, como de cómo seguir estas carreras, y de alguna manera nos tocó a nosotros hacer esos caminos. Y ser figuras femeninas prominentes en la radio también fue un trabajo que hicimos nosotros, Ana María Simón, Érica de la Vega, en mi caso, digamos, abrimos esa brecha y esa puerta, sobre todo en la radio, en la radio juvenil, irreverente a otras generaciones. Y uno lo ve ahora en perspectiva y qué bueno. Pero hablando de mujeres, se estrenó también la tercera temporada de Ojos de Mujer, era un programa que se pasa aquí en Venezuela por cable, que es una faceta diferente para ti como presentadora, ahí compartes con la Chiqui Bombo, con Elizabeth Gutiérrez, con Carla Medina, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, ha sido maravillosa porque, como dices tú, es desde un lugar diferente, ahí no soy la conductora del show, eso a las riendas la lleva Carla Medina, que de alguna manera lo disfruto también, Mariela, porque la televisión puede ser, muy amo la televisión y bueno, me siento muy bien en ella, pero que la responsabilidad esté en manos de varias a la misma vez, es maravillosa. Además en un programa donde soy panelista, donde compartimos opiniones, visiones, y que no es un programa además donde nos ataquemos y que, ¿por qué tú dijiste eso? No, que no, que es un programa como que donde estamos sentadas, donde se puede hablar y compartir como la opinión sobre diferentes temas y temas que tienen que ver con la mujer, ¿no? En profundidad y que tengamos ese espacio para poder hablar y decir, bueno, yo no pienso igual que tú y que no haya agresión en que pensemos distintos. Claro, de discernimiento, del respeto, ¿no? Exactamente, y que podamos decir además, no, ya va, espérate, cambié de opinión porque no lo había visto desde ese lugar. Y que eso, estemos ese poco en Mujeres Juntas y que podamos abrir este tipo de conversaciones en las casas de las personas. Me imagino que es el mismo sentimiento que ustedes tienen cuando a diario pues hablan de estos temas y que esta conversación pueda mover un poquito la aguja en los televidentes y en los que lo siguen. Así que para mí es como una vuelta a la televisión desde otro lugar y que recibo como una oportunidad de que esas plataformas se estén dando para que las mujeres sigamos hablando. Erika, bueno, el tiempo en Televisión Apreme ya nos tenemos que despedir. Para cerrar, ¿tienes algún plan de venir a Venezuela? Y aprovecha las cámaras para despedirte de todo ese público que tanto te quiere. Bueno, plan, plan y ya lo inicié. Por lo menos no tengo un plan definido, pero ya fui por un nuevo pasaporte. Eso, te esperamos aquí en el estudio, Erika. Mientras, Erika, aprovechamos de decirte desde acá desde la distancia, esto es como un reporte del tiempo, hoy el clima en Caracas está espectacular, el cielo bien azul, el verde bien verte, el ávila está triunfador y esta ciudad de la distancia te abraza y te dice que te quiere mucho, Erika, y se siente muy orgulloso de todo el trabajo que estás haciendo. Así que te mandamos besos y abrazos. Gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Leo es bello físicamente y todo lo que dice también son flores, así que bueno. Le estoy diciendo a Mariela para decir mi sugar, vale, que ya llego a los 50, puede ser mi sugar, ¿qué te parece? A favor, que me gustó. Ya me gustó. Ya me gustó, darte ese abrazo allá.